La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola que tal amigos, hoy lunes 7 de mayo, la Iglesia Venezolana se regocija y se alegra celebrando la memoria de la Beata María de San José. Saludamos a las hermanas Agustinas Recoletas por esta fiesta de su santa fundadora. Les saludamos desde Radio Natividad a través de su dial 101.7 y a través de su canal de YouTube, radio natividad.com. Entonces les invito a sintonizar cada día y aprender un poquito cada día de Radio Natividad. Bendecimos a todos los que nos escuchan a través de esta emisora. El Evangelio del día de hoy, tomado de San Juan, capítulo 15, versículos 26, y el capítulo 16, el versículo 4, nos hace referencia al envío del Espíritu Santo. Jesús promete a los suyos el Espíritu Consolador. Dice, cuando venga el Consolador que yo enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a reconocer a Jesús como Señor, como Salvador, como Mesías. Por eso, en este día, yo te invito a pedirle al Señor que envíe su Espíritu. Él lo prometió. Cuando yo vaya al Padre, enviaré el Espíritu de la verdad. Y el Espíritu de verdad les enseñará todas las cosas. Entonces, queridos hermanos, Jesús nos hace esta promesa. Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer nosotros, creyentes? Invocarlo todos los días. ¿Por qué nos salen mal las cosas? Porque no confiamos en la gracia de Dios. No invitamos al Espíritu Santo a que forme parte de nuestra vida. Nos cuesta mucho decirle a la mañana, ven Espíritu Santo, ayúdame. Nos cuesta, antes de tomar una decisión, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a tomar una mejor decisión para mi vida. Y estoy seguro que el Espíritu Santo que recibiste tú el día del bautismo, te auxilia si tú lo invocas con fe y con devoción. Creyendo que Jesús desde el cielo ya te lo ha enviado. Por eso, queridos hermanos, pido para ti que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y envíe sobre ti el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.